La idea es que vamos a hablar de todos los pros y contras que tiene cada producto para que ustedes tomen la mejor decisión El pro es que es de bolsillo literal, ustedes se lo envuelven en el bolsillo y pueden ponerlo Y el contra es... Que en el momento que lo quitas y arrancas en tu moto ya no es funcional Así que si nos bajan a mano armada pues lastimosamente en ese caso no funciona En 3 segundos se pueden robar su moto Así tenga anti martillero El problema de estas alarmas básicas es la modalidad de mano armada Donde si nos bajan a nosotros de la moto Lastimosamente pues nosotros tenemos que sacar el control y apagarlo Donde si no alcanzo a reaccionar la motocicleta se la llevaron Donde si me ven el control a la mano efectivamente me lo van a quitar y se lo llevan O tercero, donde yo intenté reaccionar pero la moto se alejo lo suficiente Ya no me alcanzo la señal Pienso que la gente de pronto no tiene como mayor información en cuanto a esto O sea yo que estoy metido en ese cuento sé que hay alarmas, GPS, etcétera Pero hay mucha gente que no y es chévere si de pronto se conoce a su tío A su familiar que de pronto está muy novato en el cuento de las motos Que lo acercan a que vean este video y que ya él tome la decisión ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Motomotoros? Como todos los lunes y jueves 7pm subimos un nuevo video Hoy estamos aquí en Score Esta es una nueva sede, esta está ubicada literal 1 de mayo con 50, hay otra en el 7 de agosto Este video es con el fin de mostrarle, posiblemente hay muchas personas que no conocen Sistemas de seguridad para su moto A mí en Instagram, en mensaje interno A diario, sin mentirles, me llegan más de 10 servicios sociales Pidiendo la ayuda de que le compartan la foto de que le robaron la moto Vamos a averiguar qué sistemas de seguridad podemos encontrar Listo, ya estamos aquí en el punto y estamos con Alex Escandón Yo lo conozco como el señor Escorpión Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Motomotoros, gracias Muchas gracias, parcerito Digamos que como este, digamos que el audio no se va a escuchar muy bien, pienso yo Quítate el tapabocas, yo me alejo del nombre Con eso de pronto ya te pueden mejor entender, ¿listo? Alexitos, necesitamos saber qué sistemas de seguridad hay Para que las motos, pues, sean seguras redundantemente Desde el más básico, el pro y el contra, pues, de cualquier sistema de seguridad ¿Con qué podemos empezar? Listo, vale, antesito Efectivamente hay muchos sistemas de seguridad para proteger tu motocicleta Hay unos que en este momento son funcionales y hay otros que pronto ya no están Así que la idea es que vamos a explicar todos los productos que hay para proteger sus motos Y, pues, que ustedes tomen la mejor decisión ¿Listo? De una, entonces vamos con el más básico, pues Así es, digamos que el más básico, vamos a ver aquí a la parte de la moto, aquí a la parte de adelante Puede ser un sistema de candado Un candado, digamos, puede ser un básico como esos ya león de ponemos en la parte de atrás de la cadena O ya viene algo un poco más tecnológico como este candado que tenemos en este momento instalado Este candado nos va a evitar que efectivamente la motocicleta sea manipulada Pero un plus que tiene es que este candado tiene sensor de movimiento Donde lo manipulan, él va a llamar la atención En este momento nos vamos a dar cuenta que él se va a disparar Y efectivamente, pues, llama la atención Lo que va a hacer que el ladrón efectivamente se retire Correcto Así que este dispositivo sí va a ser funcional para su motocicleta Listo Ahí ya lo silenciamos El pro es que es de bolsillo, literal, ustedes se lo meten en el bolsillo y pueden ponerlo Y el contra es Que en el momento que lo quitas y arrancas en tu moto ya no es funcional Así que si lo bajan a mano armada, pues, lastimosamente, en ese caso no funciona Pero por la modalidad de lado, sí Oiga, qué buen tip Bueno, bueno porque es portable Ajá Malo porque si ya se lo quita, ya la moto está descubierta Está a merced del ladrón La idea es que vamos a hablar de todos los pros y contras que tiene cada producto Para que ustedes tomen la mejor decisión De una, vamos pues con un... ¿Qué precio tiene este candadito? 55 mil pesos Hay unos más económicos de 45 Hay sin alarma que consiguen desde 22 mil pesos acá en nuestra tienda Listo, entonces igual acá en la caja de descripción de este video va a aparecer el link Para que de pronto ya los contacten y compren si quieren acá con Escort Listo, por supuesto Otro sistema de seguridad Listo Hay un segundo producto, vamos a ver, es un frenado Sí Donde también nos va a evitar la modalidad de alado Vamos a ver en la moto Es este candado que tenemos acá en este momento Nos protege la aceleración de la moto Y nos va a mantener la moto frenada también Ok Este producto es algo similar al producto anterior Y lo que hace es que va a mantener la moto totalmente frenada En este caso pues ya no tenemos idea Pero es un método diferente de seguridad básico Listo para que lo tengan en cuenta Sí o sí zaparlo Exactamente, digamos que va a ser mucho más visible este que tenemos acá ¿El contra de este? El contra de este, digamos que dos puntos Primero sabemos que si mantiene la moto frenada Todas las motos vienen con manguera al freno delantero Así que simplemente con un bisturí o unas tijeras Ya la motocicleta puede andar normalmente Ah, ok Listo El segundo punto es que lo mismo En el momento que nosotros quitemos este candado Efectivamente Deja de frenar Deja de frenar Deja de frenar Deja de frenar Ok Listo, entonces para tenerlo en cuenta también Vamos a quitarlo en este momento Y el dejo en este momento Chévere, a ver Precio de este candado ¿Esto cómo se puede llamar? ¿Candado de freno? Este es candado de manigueta Candado de freno Esto es una relación muy liviana Pues ocupa bastante espacio Más que Pero entre más seguras tenga su moto es mejor Listo ¿Cuánto cuesta? 65 mil pesos están estos Hay de varias calidades De una Listo Entonces el contra es que si no están puestos Pues ya nada va a servir Correcto Yo había escuchado una vaina de antimartilleo ¿Qué es eso? Por supuesto Vamos a hablar de este tema Resulta que las motocicletas en algún momento Se la estaban robando por la modalidad de martilleo Es donde ellos tienen una herramienta Una pesa Le rompen el switch de emisión Y jalan Y sacan el cilindro del switch Esto es para el 100% de las motos O sea, ninguna moto se salva Sí, correcto Si nos damos cuenta A pesar de que esta moto Digamos que es el medio cilindraje Tienen la misma llave Y el mismo cilindro Que una moto De bajo cilindraje De bajo cualquiera Todas las motos Tienen exactamente El mismo tamaño de llave Entonces, ¿qué sucede? Ellos antes Rompían el switch Y sacaban el cilindro Rompían el cilindro completo Y de esta manera Prendían su motocicleta En aproximadamente De 11 a 15 segundos Y se robaban la moto ¿Ya? Hay videos donde la gente Puede ver Cómo se roban las motos Por las modalidades De pesa o martilleo Resulta Eso ¿Qué sistema protegía ese? Por el carrestado Así es En este momento Salió el antimartilleo Hay varias versiones Entonces, en este momento Pues lo tenemos Para una pulsa Esto es una plaqueta Pero también no hay En forma cilíndrica Es un cilindro ¿Qué sucede? Esto va instalado Efectivamente En la motocicleta En donde va a proteger Efectivamente El switch de la moto ¿Listo? Esta es la parte Donde va a ingresar La llave de la motocicleta Entonces, ¿qué sucede? Antes los ladrones Metían la herramienta por acá Jalaban el switch Y sacaban el cilindro En este caso Pues no cabe Porque es netamente La ranura de la llave ¿Qué sucede? Debido a esto Ellos crearon Una herramienta artesanal Que es una T artesanal En la cual Ya no van a romper El cilindro Sino simplemente Meten una T Del tamaño de su llave Lo meten Y giran Y ya se la roban En tres segundos En tres segundos no más Tenemos videos Ahí en la página Por si quieren verlos Te los puedo compartir Para que los vean En tres segundos Se pueden robar su moto Así tenga antimartilleo Entonces ¿Cuál es la idea? No estoy diciendo Que es malo Sino también Es concientizarlos De qué puede suceder En un momento Digamos De circunstancias especiales Y si ahora Que tú seas honesto Y aunque tú lo vendes También digamos Que le puede ofrecer Al cliente Una mejor opción Que ya sería Alarma Claro Claro Hay sistemas Muchos más completos Donde no necesitas Digamos que Tener tantos productos En tu moto Pero que son funcionales Vamos a hablar de ellos Vamos pues a la alarma Listo Siguiente producto Existen muchos sistemas De alarma En este momento Incluso hay unos Que llevan muchos años En el mercado Que son las alarmas básicas ¿Qué es una alarma básica? Una alarma básica Es un producto Donde simplemente Tú Tienes un control remoto Hagan de cuenta Que es el mismo concepto Del carro Donde tú la bloqueas Y la moto queda protegida Cuando vas a llegar A tu moto La desbloqueas Prendes tu moto Y arrancas El problema De estas alarmas básicas Es la modalidad De mano armada Donde si nos bajan A nosotros de la moto Lastimosamente Pues nosotros Tenemos que sacar El control Y apagarla Donde si no alcanzo A reaccionar La motocicleta Se la llevaron Donde si me ven El control a la mano Efectivamente Me lo van a quitar Y se lo llevan O tercero Donde yo intenté reaccionar Pero la moto Se alejo lo suficiente Ya no me alcanzo La señal Entonces La modalidad De mano armada Es una modalidad Que está cogiendo Mucha fuerza En este momento Lastimosamente Así que hay que tener Mucho en cuenta Ese tema La alarma No es mala Si funciona Pero que pasa Depende de mi Para poder recuperar La motocicleta Tal cual Así es Digamos que en este momento En Skoda Tenemos alarmas Desde 160 mil pesos Como las vemos En este momento Viene la sirena incorporada Viene muy compacta Muy pequeña Que esto es de última tecnología Y esto sigue siendo Una alarma básica Vale 160 mil pesos Incluida en la instalación ¿Era sería la más básica? La más básica Correcto ¿Desde qué precios? La más básica 160 mil Hasta la más top La más completa Vamos a hablar de la más top También Esto es un sistema Alarma La más económica Sigue siendo esta Se entrega con dos controles Totalmente funcional Tiene el sensor Vivo shock Bueno Digamos que es muy completa Pero sigue siendo básica ¿Listo? Algo más Algo más pro Algo más elevado Pues Claro Bueno Hay alarmas En este momento Que manejamos en Skoda De última tecnología Totalmente Digamos que nuevas Y es nuestro sistema De alarma En este momento Si nos damos cuenta Es esta alarma Y esto tiene sistema De proximidad O alejamiento Ok ¿Qué significa? Que en el momento De robo a mano armada No tenemos que hacer Absolutamente nada En teoría Nada Ok Simplemente Yo entrego mi moto Se la llevan Yo no hago nada Y la moto se va a apagar Automáticamente Desde 30 segundos En adelante Oiga Que bueno ¿Cuánto puede ser ese sistema? Esta alarma En este momento Están 260 mil pesos Incluida la instalación Pero esta alarma Les evita Todas las modalidades de robo Ok Si la moto está quieta Y alguien la golpea O la manipula Ella se dispara Llama la atención Y el ladrón Inmediatamente se retira Esto nos da un efecto De disuasión Donde los ladrones Ya saben Ellos se acercan A su moto Y la golpean Si no suena Correcto Si no suena Inmediatamente Proceden a robársela Pero si la moto suena Ya no es una opción Así que es el primer Punto a favor Ya Segundo Si no llegan a romper El switch de emisión Por el método de martilleo O la intentan encender Inclusive Con tu propia llave Ya La moto va a quedar Totalmente bloqueada Y disparada No la van a poder encender Ni siquiera con tu llave Ok Ya que el sistema La moto está protegida Y va a quedar Totalmente disparada Ir e inmovilizada ¿Listo? Ahora Cuando yo desactive mi alarma Y paso a encenderla La moto sigue protegida Por el sistema de manejamiento Así que si me va a la mano armada Yo la entrego Entrego la moto encendida Entrego la motocicleta No hago nada Y se va a apagar automáticamente En 30 segundos Ok Oiga ¿Qué parece el sistema? Si la idea es que Pues sistema de seguridad Hay muchos Pero la idea es estar innovando Constantemente Exacto Pues para que así mismo Se actualizan los ladrones Pues nosotros también Yo he escuchado algo del GPS ¿Ustedes también lo tienen? Si así es En ese momento manejamos Un producto muy completo En el cual tienes Control total sobre el vehículo Ya Significa que el GPS Te va a avisar Cuando la prendan Cuando la apaguen Cuando la muevan Y cuando le desconecten la batería Nos llega una alerta A nuestro teléfono Como vamos a ver en este momento En este momento Vamos a poder ver Aquí me acaba de decir Que el motor fue apagado Es la última notificación Ya que movimos la motocicleta Y nos va a mostrar La ubicación De la motocicleta También Que realmente ahí Si se dan cuenta Es la glorieta De la 50 con 1 de mayo Que es donde estamos Ubicados en ese momento Así es Entonces ahí Nos va a avisar Absolutamente todo Tenemos control total Sobre la moto Adicional Que si me la llegan a robar Yo simplemente Con este clic Le doy aceptar Y la motocicleta Me dice comando enviado Y la motocicleta Se va a apagar A donde estés A nivel nacional Esto no es porque La moto está al lado Del celular Esto trabaja a nivel nacional Ok Entonces ahí nos acaba de informar Que efectivamente La motocicleta Fue bloqueada Ok Nos avisa con un candado cerrado Así que estamos hablando De reacción en segundos ¿Cuánto cuesta Ese sistema de GPS? Bueno Antes de hablar Del precio ¿Qué más tiene este producto? Exacto Pueden descargar la aplicación En todos los celulares Que quieras O sea iPhone y Android Correcto iPhone y Android También digamos Que si a ti te robaron Tu teléfono Tú llamas a tu primo Y le dices a él Apágueme la motocicleta Por ejemplo Puede tener acceso También vamos a contar Con un número telefónico fijo En donde tú puedes llamar Allí están disponibles 24 horas Y te ayudan a recuperar La moto Junto con la policía nacional Ay que bueno Así que si te roban El teléfono Te quedaste sin pilas Sin ratos Llamas a ese número fijo Y ellos hacen Toda la gestión de recuperación Oiga que bueno ¿Listo? Así que en Scorpio Digamos que ya estamos manejando Solamente productos De buena gama Todos los productos Tienen un año de garantía Ay que bueno Con instalación ¿No? O sea los productos Que tú me estás dando Con instalación Siempre que damos los precios Incluyen la instalación Y no varía Si es alto, medio O bajo, se libran Es el mismo precio Ay que bueno El GPS tiene un costo De 320 mil pesos Instalado ¿Listo? Otro beneficio De los productos Es que si tú cambias de moto Lo quitamos de tu moto Y si lo montamos A tu moto nueva Así que tienes un producto Para mucho tiempo de uso La otra es Esto tiene que Ustedes Yo he escuchado Que tienen que pagar Como una mensualidad ¿O eso no aplica? Ah sí, correcto Este dispositivo Ya que tiene datos Constantes de 24 horas Y si tú prendiste 20 veces en el día La moto 20 notificaciones Que llegan al celular Ya Así que vas a tener El 100% de datos De todo el tiempo Adicional de la plataforma 24 horas Y que cualquier situación También nos van a llamar A decirnos ¿Qué pasó con tu moto? ¿Tu moto dejó de reportar? ¿Tu moto no está activa? Etcétera Y qué bueno Entonces el dispositivo Vale 320 mil Incluida la instalación De ahí en adelante El producto que ya es tuyo Tú decides si pagar El mes O el año de servicio ¿Cuánto cuesta y cuánto cuesta? El mes vale 14 mil 900 El año vale 129 mil 900 Sale más económico Y no tienes que estar leyendo Cada mes pagando Oiga, qué bueno Muy bueno Digamos que Pienso que la gente De pronto no tiene Como mayor información En cuanto a esto O sea, yo que estoy metido En ese cuento Sé que hay alarmas GPS Etcétera Pero hay mucha gente que no Y es chévere Si de pronto se conoce A su tío A su familiar Que de pronto Está muy novato En el cuento de las motos Que lo acercan A que vean este video Y que ya Que él tome la decisión Así es Igual en Skor Tenemos más productos Sí, tenemos un ejemplo Botones y movilizadores Ok Que valen solo 65 mil pesos Ok Eso nos va a evitar La modalidad de al lado Y aplica para cualquier moto 0% consumo de energía Bueno, entonces Pueden venir Tomar su decisión Los asesoramos Y ustedes eligen Como proteger sus motos Listo Yo digamos que Aquí Alex Se mueve mucho Con el cuento de alarmas Porque es ingeniero Electrónico Sí, Alex Yo personalmente Tengo la moto Asegurada con todo riesgo ¿Qué opinas De todo riesgo? Siento que Obviamente es muchísimo Pero muchísimo más caro Depende mucho también De la edad Del tomador Del tipo de moto Si de pronto Tiene mayor índice De accidentalidad O robo Pero siento que Como el sistema Pienso más seguro Entre comillas ¿No? Sí ¿Qué sucede? Digamos que El concepto de nosotros Es que entre más seguras Tenga tu moto Es más tranquilidad Para ti ¿Qué sucede Con el hostedor riesgo? Efectivamente funciona Pero ¿Qué sucede? Muchas veces Cuando aseguramos La motocicleta Está asegurada Por el 90, 80 El 70% Depende también El costo Bueno, tienen que averiguar Muy bien eso Y que en el momento Que nos roban la moto Igual nos están poniendo A perder Ya Sí Porque igual Si me roban una moto De 30 millones Y me responden por 25 Pues ya estoy perdiendo 5 Tienen que tener en cuenta También Que a uno le duele Así la tenga asegurada Perder su motocicleta Porque nosotros le tenemos Un cariño a ellas Que no se compra con la plata Tal cual También otro punto Que hay que tener en cuenta Es que Usted le meten llantas Le meten exploradoras Le meten baúl Y eso Tampoco se lo van a remunerar Entonces ¿Qué pueden hacer? Pueden asegurarla Y fuera de eso Evitar el robo Con una alarma Entonces Entre más seguridad Le tengan las motos Mucho mejor Y ya para finalizar ¿Afecta algo En cuanto a la garantía De las motos? Si de pronto Yo compro una moto Cero kilómetros O de segunda Y quiero asegurarla Quiero Perdón Quiero ponerle Algún sistema de seguridad ¿Afecta algo La garantía? Bueno Efectivamente En algún momento Era muy importante La garantía En este momento Pasó un segundo plan ¿Por qué? Resulta que Por la cantidad De robos Que están surgiendo Si a ti te roban La moto El concesionario No te da otra motosicleta ¿Sí? Hay que tener en cuenta Que en este momento La moto Sabe muy estable Su sistema eléctrico Tercer punto Es que nosotros No tocamos sensores Inyectores Captadores Bombas de gasolina O la computadora Así que no hay Probabilidad De daño En tu moto Otro punto Es que tú puedes Seguir llevando La moto A sus respectivas Revisiones Sigues teniendo Garantía El motor Chasis Y suspensión ¿Listo? Otro punto Es que hay concesionarios Donde la garantía Eléctrica Es solamente De 30 días Entonces hay que tener en cuenta Dependiendo del concesionario Ya que ahí Donde tienen 3 meses 6 meses O 5 mil kilómetros 3 mil kilómetros Tienen que averiguarla Con su concesionario Y los nuestros mismos usuarios Dicen en este momento Prefiero perder la garantía A perder mi moto Tal cual Listo Entonces ya por despedirnos Recuérdame La ubicación Del 7 de agosto Y de aquí Bueno En este momento Tenemos apertura De una nueva tienda Esta tienda Que es la que están viendo Está ubicada En la carrera 50 Con primera de mayo En toda la rotonda Ahí ven Lo ven Es esquinero La dirección Es calle 26 Sur Número 4197 Por si quieren llegar Con ubicación Y tenemos Nuestra sede Del 7 de agosto Que ya lleva 5 años allá Está ubicada En la calle 63B 2665 Listo ¿Algún número de teléfono? ¿Algún contacto? ¿Instagram? ¿Youtube? Bueno Si importante Nos pueden seguir En la página de Facebook Así como se ve el loguito Escort Nos llamamos Escort Ahí nos pueden seguir En la página Sacamos productos Prácticamente semanales Nos pueden seguir En Facebook Y en Instagram Número de contacto Whatsapp 320-423-3383 Y ya Yo sé que me despido Más que Vicente Fernández Si se dan cuenta Que venden Muchos lujitos Por siempre Entonces también Quiere ponerle No sé Maniguetas Manubrios Espejos Veo por allá Grip Handsaber O sea Hay de todo Defensas Hay de todo Para que también Freguen acá Y hagan la comprita Un abracito Y hasta el próximo video Chao Chao Gracias Chao Chao And �nelle Vamos a ver Y Hay de todo Gracias por ver el video.